Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy les traigo un tema que seguramente se han preguntado. ¿Qué hacen los hombres después de una noche con nosotras en dos escenarios posibles? Uno, si están interesados realmente en tener una relación seria con nosotros y dos, si solo fue un one night stand. Vamos a ver qué nos dicen. La Vida No es Rosa. Sexo, bueno o malo. Vamos a querer tener una relación con esta persona o no. Los hombres seguramente tienen más o menos las mismas reacciones y después de una noche con una persona es muy fácil que digas bueno, sí me atrevería a intentar algo diferente con esta persona o se quedó solo en el ligue del antro que fue. Pues aplicas la de pues ya no sé nada y ya. Pues no pasa nada, sí, la vida sigue. Te alejas y ya después ya no la vuelves a buscar, ni siquiera pasas la noche ahí, ¿no? Nada más esa noche y ya. Si no me importa, pues queda en un evento furtivo ocasional y bonito. Como en todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales es bien complicado tomar parámetros y es bien complicado que haya opiniones objetivas al respecto. Todos los hombres tienen su manera de expresarse. Lo que sí, chicas, es que hay que fijarnos en esto que nos acaban de decir los chicos en las señales que nos dan para hacer esa diferencia de si realmente están interesados para algo más de una noche o si se quedó en eso y ustedes sigan con su vida como siempre. Y ya que andan por aquí, no se pierdan nuestros videos anteriores. ¿Qué prefieren los hombres? ¿20 minutos más de sueño o un rapidín por las mañanas? ¿Y qué hacen para pedirnos perdón cuando la riegan? Yo soy Cara Saracho, nos vemos la próxima. ¡Gracias!